Sony anunció su nuevo dispositivo Sony Xperia Mark II el cual estaría situado en la gama media alta por su precio ya que este dispositivo estaría directamente especializado a lo que es el contenido como también tiene una alianza con Call of Duty para poder jugar en este dispositivo ya que Call of Duty anunció de que este sería un dispositivo ideal debido a la pantalla que tiene que es de 21 novenos que es extremadamente amplia para poder observar muchas cosas como también Sony anunció de que este dispositivo estaría totalmente especializada para las personas que les gusta realizar fotografía como también video o también para todas las personas que son fanáticas de realizar timelaces y demás todas las personas que les guste este tipo de dispositivos Sony anunció de que se estaría lanzando en Europa aproximadamente a 850 euros y pues como ya lo sabemos Sony todavía no llegó a Latinoamérica de forma oficial o sea que vamos a tener que buscar por esta región a cual de nuestros proveedores podemos adquirir este dispositivo acuérdense el precio está en 850 euros customerformed Gracias.